No no man, felicidad de pavo que te la comiste con esta Es gata, es gata de obola, ya tu sala a jugar Dímelo, Mr. Worldwide, check it in, dale La mano arriba, sin tu razón, a media vuelta, danza tu duro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Salza tu duro, carita linda, labios sexys, de menos morro De menos culo, que ella es noquita, le encanta la fiesta Pero largo, con las niñas hechas Ya llegó el nuestro a la fiesta, yo no quiero VIP ni la mesa Yo me quedo en la barra con mi gente, en la lucha, siempre Cuantas mujeres él tiene como ven que, yo te hablo claro Para que estemos más claros que el cloro, que se queden con los diamantes y el oro Que yo soy el loco One life, two worlds, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Carita linda, labios sexys, de menos morro, de menos morro Ella es loquita, le encanta la fiesta, pero largo, con las niñas hechas Ya llegó el segundo, termenía con tu ropa sexy, tú sí que estás buena Está buena, mami, tú estás buena Como joya se mueve, es una locura, mueve tu cintura Una vaina chula, bien chula, mami, tú estás buena Mano pa' arriba, mira que chulo, tu pelo suelto, danza con tu ropa Una vaina chula, una media vuelta, cintura suelta, danza con tu ropa Balança que é uma locura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Quero verlos ser gostoso Balança que é uma locura Morena vem a meu lado Ninguém vai ficar parado Oioioioioi, oioioioioi, oioioioioi É pra quebrar, futuro vamos dançar Oioioioioio 178 Seja morena o loira, vem balançar Let's go Oioioioioioio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.